Esta es una producción especial de ABC Latino, la revista al aire, para Robin Hood Radio Network. Muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren. Una nueva semana, un nuevo día y mucho, mucho para hablar aquí en la revista al aire por 91.3 FM Radio Pocipsi. Muy buenos días Carolina, ¿cómo estás? Nuevamente con nosotros acá. Carolina, el micrófono, ahora sí. Sí, me di cuenta. Buenos días a todos, gracias. Aquí estamos ya conectados para transmitir lo mejor. Así es. Y con nosotros también en el día de hoy está Tania Manueles. Ella es organizadora de la Comunidad para Caridades Católicas y nos va a estar hablando de un tema especial sobre inmigración. Bienvenida al programa, Tania. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sigo esto. No, no, todavía no, todavía no. Ya sé que tienes mucho para decirnos. También con nosotros en el programa de hoy, Rosario Lara, que va a estar, nos tiene un tema muy especial sobre literatura latinoamericana. Te cuento, Rosario, bienvenida al programa primero. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Rob. Y gracias por tenerme otra vez en el programa. Buenos días a todos los panelistas y a los radioescuchas. Estamos esperando también por ese tema tuyo, Rosario, porque cuando recibimos tus comentarios de qué ibas a hablar, fue muy sorprendente y ahí estuvimos leyendo y enterándonos de cosas nuevas. Y cuando empieces a hablar de tu tema, yo tengo una pequeña anécdota que se dio justo luego de que tú nos anunciaras el tema y antes del programa de hoy, en estos últimos dos días, en esas casualidades que yo siempre digo que son las casualidades de la vida, que no son casualidades. Pero lo guardamos todo esto hasta un rato más en este programa, en la revista El Aire, porque ahora sí vamos a comenzar con nuestra sección de inmigración. Y Tania, tú vas a estar hablándonos de los protocolos de protección al inmigrante. Cuéntanos, ¿qué es eso? Claro, sí, son los protocolos de protección a inmigrantes. Era un programa que estaba en pie bajo la administración de Donald Trump. Y básicamente lo que eso hacía era que personas que venían de otros países del mundo que querían aplicar asilo a los Estados Unidos y que venían a la frontera sur del país, una vez que ellos querían aplicar, ellos eran mandados a esperar su proceso de aplicación o su proceso de asilo a México. Entonces, las personas que pasaban por esto son personas que estaban bajo el programa de protocolos de protección a inmigrantes. Aunque este programa suena que no es tan malo, porque muchos pueden decir que no hay nada malo con enviar a estas personas a que esperen su proceso en México, pero es importante considerar cosas como cómo está la situación en México, como la violencia, la corrupción, cuáles eran las cosas que algunas de las cosas que esas personas iban a ser víctimas. Por ejemplo, hay mucha data que muestra que personas que fueron enviadas a esperar su proceso de asilo a México sufrieron más violencia y más persecución en México. De la violencia que ellos estaban tratando de escapar en sus países. Para hacerlo un poquito más corto, eso es el programa de protocolos de protección a inmigrantes. Ellos serán enviados a México para esperar su proceso de asilo. Es importante saber que este programa ya no está en pie. Bajo la administración que tenemos ahorita, el presidente Biden al principio del año anunció que iba a suspender el programa y de hecho al principio de este mes de junio, él anunció que ya no iba a terminar, que al terminar el programa iba a ser anulado. Entonces, estas son buenas noticias, pero también es muy importante reconocer que ya que hay más de 50 mil personas que fueron enviadas a México, incluyendo aquellos que no pudieron aplicar su asilo, incluyendo aquellos que su asilo fue negado. Todavía hay personas que están en México esperando y todavía hay personas que fueron, para hacerlo más sencilla la palabra, fueron víctimas de este programa. Entonces, el gobierno está tratando de localizar a todas estas personas y ver cómo se pueden ayudar. Ahorita se están tomando en cuenta el poder darle la oportunidad a las personas que están en México de poder someter una aplicación nuevamente. Tania, disculpame antes que continúes. ¿Cuántas personas han sido retornadas a México, dijiste? Sí, había una aproximada, han habido varios estudios, no estudios, pero varias organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos han tratado de hacer, de tener números concretos. Y la última que leí, si no me equivoco, fueron más de 60 mil personas que fueron enviadas allá. ¿60 mil? Y ya, tal vez no todas estas personas pudieron aplicar a un asilo, o tal vez no todas pudieron obtener asilo, pero sí hubieron un gran número de personas que fueron regresadas a México. Y como dije hace ratito, desafortunadamente había mucha violencia en los lugares donde ellos tenían que esperar en México. Entonces, mucha de esta gente se vio forzada a regresar a su país de origen. Entonces, esa es una realidad muy triste que pasó bajo la administración previa. Y otra de las cosas que son muy, muy, muy tristes también es que los lugares a los cuales las personas que querían aplicar asilo fueron enviados una vez que fueron regresados a México, eran lugares que si ustedes van a la página de viajes de los Estados Unidos, ellos recomiendan a los estadounidenses que no viajen ahí. O un lugar, por ejemplo, es Tamaulipas, que los Estados Unidos le dicen a sus ciudadanos, o no vayan a este lugar porque hay mucha violencia, porque hay mucha corrupción, hay mucho, mucho tráfico de drogas y es súper, es muy peligroso. Entonces, estos son los tipos de lugares que las personas que querían aplicar a un asilo a los Estados Unidos eran enviados y no tenían opción de ir a otro lugar porque muchas de esas personas venían escapando de sus hogares, tal vez sin dinero, no traían nada con sí mismos, o es muy difícil, era muy difícil para ellos poder transportarse a un lugar más seguro cuando ya estaban en México. Y Tania, toda esta gente que fue retornada a México durante la administración anterior, ¿quién se hacía cargo de ellos? Porque no estamos hablando de gente con medios que donde estén más o menos se pueden arreglar, estamos hablando con gente que realmente destituida. ¿Quién se hacía cargo de ellos en México? Sí, según el acuerdo que tenían los Estados Unidos con México, porque ellos sí tuvieron un acuerdo para que México pudiera recibir todas estas personas. Según ese acuerdo, el gobierno de México iba a proveer a esas personas con un lugar donde quedarse, iba a proveer oportunidades para los chicos para que tal vez puedan tener comida, puedan estudiar. Pero es importante reconocer que México no tenía los recursos para poder hacer esto. Entonces, sí le dieron el lugar a muchas personas y sí, tal vez le dieron comida a varias personas, pero hubo una gran mayoría de estos individuos que fueron enviados, que tal vez vivían en las calles, hay muchos que todavía viven en casas de campaña, si no me equivoco a decir. Carpas. Carpas de campañas o carpas, hay otras personas que estaban viviendo muchas familias juntas en lugares, estaban muy amontonados, hay gente que todavía estaba viviendo en las calles, entonces es una realidad muy triste y algo que hace esto aún peor es, como todos sabemos, acabamos de pasar y estamos aún pasando por una pandemia, entonces esto ha afectado a mucha gente. Claro. Y entonces, sí, Rosario. ¿Puedo agregar algo con referencia a México? Yo soy de México, de Ciudad Juárez, y la ciudad recibió muchísimos inmigrantes y obviamente la ciudad no tuvo capacidad para absorber a toda esta población y la situación se complicó aún más porque el gobierno de México creó lo que se conoce como la Guardia Nacional, que es independiente de las policías e independiente, es decir, es otro organismo distinto al ejército y a las policías y era para combatir el crimen. dentro, para, y de hecho México ha sido muy criticado por algunas personas, organizaciones de derechos humanos, porque la Guardia Nacional se utilizó en contra de los inmigrantes y como bien dice Tania, el país no pudo absorber toda esta población, ha habido matanzas masivas como en Tamaulipas de inmigrantes, la Guardia Nacional y el ejército han violado los derechos humanos de los inmigrantes y se dio un fenómeno muy triste, que la población civil sacó como lo peor, porque empezó a estigmatizar al inmigrante como el causante o uno de los factores principales de la violencia en México, se les negaba, es decir, un ama de casa, un civil común y corriente los empezó a ver como enemigos y esto complicó aún más la situación, por ejemplo, López Obrador, el presidente, llegó a decir que también iban a vacunar a los inmigrantes y la población civil inmediatamente reaccionó en contra de esto pensando que no iban a alcanzar las vacunas para los mexicanos y que se estaban regalando, es decir, hay un ambiente muy, muy hostil que viene de la sociedad civil hacia la población migrante. Tania, mencionaste que ahora esta ley ha quedado sin efecto. ¿Qué es lo que ocurre ahora entonces? Sí, al principio del año cuando dije que el presidente Biden suspendió este programa, él también dijo que quería poner un grupo de personas, quería trabajar con el Departamento de Seguridad Nacional para poder identificar a todas las personas que estaban siendo procesadas, que en su caso estaba siendo procesado bajo MTP, que son las siglas de los protocolos. Y pues eso es lo que han estado tratando de hacer ahorita, al principio de este mes, el programa fue terminado, ya no está en efecto, y ahorita lo que están haciendo es que están tratando de que las personas que fueron, que tenían su proceso bajo MTP y que tenían un procedimiento con la Corte de Inmigración, pudieran, hay un proceso de aplicación en una página web que ellos pueden ir y pueden registrarse para ver si son elegibles para que se les pueda reconsiderar su caso de asilo, o para que puedan seguir con su caso de asilo, si es que ese caso no fue terminado. ¡Guau! 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 No sé si tú, Carolina, tienes alguna pregunta para Tania. No, en realidad creo que el tema da para mucho más que el tiempo que tenemos, ¿no? Pero siempre sería interesante si pudiera volver, ¿no? Para expandir un poco más la conversación. No sé qué te parece a ti, Juan. Sí, me parece muy bueno eso. Y Tania, ¿tú cómo crees que esto va a seguir desarrollándose? Porque revisar las aplicaciones de toda esta gente que fue retornada suena como una tarea muy engorrosa, aparte de ser difícil, porque no creo que el gobierno de Estados Unidos haya mantenido contacto con todas estas 60.000 personas que fueron retornadas. Es decir, que seguramente el gobierno de Estados Unidos ni tiene idea de dónde están o qué ha ocurrido con ellas. ¿Tú crees que esta nueva decisión del gobierno actual realmente va a ocuparse de hacer un follow-up o es simplemente una forma, una declaración pública como para decir, bueno, ya no se hace más esto y aquí vamos a alentar esta nueva política, pero que en realidad nada va a pasar? ¿Cómo se ve entre las organizaciones que trabajan con los inmigrantes? Y sobre todo, si hay latinos ya viviendo aquí en Estados Unidos y que alguno de sus parientes hayan sido de esta gente retornada, ¿hay algún número de alguna dependencia oficial o algún lugar donde los que ya están acá puedan llamar y averiguar cómo tienen que hacer sus parientes que fueron retornados? Claro, sí. Bueno, refiriéndome a la pregunta que preguntaste primero acerca de que creo yo acerca de esta política, para ser honesta creo que por lo menos es un paso el hecho de que fue terminada es algo muy grande. Sería muy ideal, sería muy irreal el pensar que se van a poder alcanzar todas las personas que fueron enviadas de regreso a México porque como dijo Rosario, muchas personas fueron víctimas y pues algunas personas hasta fueron asesinadas. Como mencioné hace rato, otras personas se regresaron a sus países y quién sabe que les pasó allá ya que ellos querían escapar persecución en el primer lugar. Entonces es muy difícil poder decir si este programa va a funcionar, el hecho de que esté parado el programa va a funcionar o lo que la nueva política hace va a funcionar. Sería muy difícil decir si va a ser efectivo 100%, pero es un paso y creo que eso es algo bueno. En cuanto a la segunda pregunta es que si personas tienen alguna pregunta o alguna duda pueden llamar a la línea para los nuevos americanos que están en el estado de Nueva York que el número es el 1-800-566-7636 y ellos van a ser referidos ahí para la ayuda que ellos necesiten. Muy bien, y el número nuevamente es el 1-800-566-7636 y por supuesto pueden hablar en español. Claro. Muy bien, muchísimas gracias Tania por esta información y por actualizarnos sobre este protocolo para los inmigrantes y de lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias Tania. Bueno, gracias por tenerme. Es un gusto estar aquí. Qué interesante información compartió, ¿no? Y lo que dijo Rosario me dejó pensando mucho. ¿Dónde están los derechos humanos ahí, no? Bueno, los derechos humanos, sí, están por ahí, están perdidos. Pero lo estuvieron perdidos, yo creo, en toda la historia de la humanidad. Siempre ha habido, es como que nunca podemos salir de los opuestos. Los opuestos en lo que es la historia del hombre como individuo, ¿verdad? Y esos opuestos siempre nos tiran en direcciones contrarias. Los derechos humanos que siempre se levantan como banderas y al mismo tiempo todo lo que se hace en contra de los derechos humanos. Y es una puja constante. Creo que es como la vida misma, no sé, no quiero entrar en temas así de religiones, pero es como esa puja constante entre el bien y el mal en la vida del ser humano. Y es una constante a través de todos los tiempos, a través de miles y miles y miles de años, en distintas civilizaciones, en distintas culturas. Y esto es una expresión más de todo ello, ¿verdad? Sí, si me permite, nada más un último comentario referente a tu pregunta. Carolina, yo creo que aquí hay una cuestión fundamental. Dentro de la teoría del feminismo con Judith Butler, ella habla de cuerpos que importan. Y obviamente el cuerpo del migrante no importa. Se pueden violar sus derechos humanos, se le puede asesinar, se le puede someter a tortura. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay cuerpos que importan y otros que no importan. Y reflexionando sobre esto, es una idea que quiero desarrollar más tarde. Tenemos el nivel de los derechos humanos. ¿Pero qué pasa con los migrantes? ¿Se violan los derechos humanos por qué? Porque yo pienso que se viola una situación radical y más fundamental que los derechos humanos. Es decir, nosotros para existir, todo ser humano, las cosas, los objetos, necesitamos un tiempo y un lugar. Y a partir de ahí construyes toda esta narrativa sobre los derechos. Pero al migrante se le ha negado el tiempo y el lugar, que es mucho más fundamental que los derechos humanos, porque es a partir de ahí donde inicias la construcción de la idea que se tiene del ser humano. Entonces al migrante se le niega un espacio, un tiempo y su cuerpo. Gracias. Rob, ¿qué te parece? Vamos con, qué interesante, te dije, este tema de verdad es para tener una conversación muy larga. Gracias Rosario, muy interesante tu punto de vista. Rob, ¿te parece si vamos con la editorial o no? Sí, claro que sí, vamos con la editorial. Y mira que no habíamos hablado entre todos nosotros antes de encontrarnos aquí para este programa, pero la editorial tiene que ver en cierto modo con todo esto. Fíjate que ayer leyendo las noticias y luego escuchando las noticias, por cierto, que no lo vi tanto en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, lo vi en las noticias de la BBC. Y una noticia proveniente de Canadá que me dejó bastante triste y es lo que aún traigo conmigo aquí el día de hoy. Tiene que ver con todo esto que ciertamente estábamos hablando, lo que Tania estaba diciéndonos y lo que Rosario nos explicaba también. Bien, se siguen descubriendo en Canadá cientos y cientos de tumbas sin lápidas, de tumbas de los indígenas en Canadá. Y se siguen descubriendo en las instalaciones de lo que fueron las escuelas para los nativos indígenas en Canadá de los años 50, 60 y 70 de la Iglesia Católica. Y ya se han venido descubriendo, pero ahora se siguen descubriendo más y más. Estamos hablando de más de 700 tumbas sin lápidas, sin marcas, en una escuela, más de 300 en otra escuela, más de 500 por otro lado. Estamos hablando de muchísimo. Estos son cientos y cientos de tumbas de niños. Niños que también fueron despojados de sus familias, con la idea de que en estas escuelas se iban a integrar a la sociedad. Y no es una historia sola de Canadá. Yo creo que esto es algo que ocurrió en muchísimos lugares. En Latinoamérica también lo sabemos desde la época de la colonia. Estas escuelas de la iglesia que procuraban traer la civilización a los indígenas. Las ha habido por todos lados, pero me dejó así realmente muy tocado interiormente, muy triste. Quizás porque nunca lo hubiera pensado de Canadá. Nunca lo hubiera pensado de Canadá. Pero obviamente esto es algo que ha ocurrido durante tantos cientos de años a través de todo el mundo. Y es cómo así la espiritualidad, la religión, que a la vez que nos trae un sentido de la vida o una interpretación de lo que puede ser algo más trascendental en la vida, más que este mundo material al que estamos acostumbrados, sobre todo en Occidente. Pero al mismo tiempo, ¿cuánto daño en nombre de eso se ha hecho y se sigue haciendo? Y nuevamente caemos en lo que tú estabas diciendo, Caro, lo que yo comentaba hace un ratito. Esa puja entre el bien y el mal que parece ser constante, que parece no acabar, como que la vida de este ser humano que todos encarnamos trae aparejado en sí mismo ese bien y el mal. Y no sé, no sé por qué tiene que ser así. No lo puedo comprender. No sé por qué tiene que ser así. No sé por qué, si algo nos creó, porque evidentemente venimos de algo y venimos del universo, venimos de las estrellas, como decía Carl Sagan, somos todos producto, la vida en este planeta es producto de las estrellas, del universo. Sea como sea, eso de estas leyes que están en juego continuamente en nosotros, que en una época, cuando empecé a comprenderlas un poco mejor, me gustaban, cada día me gustan menos. Porque no hay duda que en todos nosotros, en esta vida, en la tierra, hay dos leyes universales que están jugando continuamente. Una es la ley del libre albedrío. Hemos recibido el libre albedrío. Siempre tenemos la posibilidad de escoger cómo actuamos ante cada momento de nuestra vida. Y al mismo tiempo, parece que esa otra ley invisible que nos rige a todos es la ley de esa predestinación de que hemos venido a este mundo a hacer algo. Y esas dos leyes siempre están con nosotros. El libre albedrío y esa predestinación a cumplir nuestro propósito en esta vida tan finita que tenemos. Y bueno, no sé, a veces me da mucha esperanza. En estos momentos y con todas estas noticias provenientes de Canadá, me da mucha tristeza. Y no creo que es algo que lo vamos a resolver el día de hoy, pero es algo que está ahí y lo dejo así planteado. Y me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna opinión sobre esto. Gracias. Bueno, yo quizás Rosario tiene más que decir. A mí también me sorprendió que ocurriera en Canadá. ¿Por qué es eso, no? Sí, fíjate que yo a Canadá hasta hace poco, lo tenía como un país ejemplo, casi. Exactamente. Como un modelo. Pero la imagen de Canadá se me empezó a caer cuando en México, durante la administración del presidente Trump, y ya había entrado Manuel Ops Obrador a... ya había tomado, ya estaba en la presidencia. Entonces, se empezó a hablar sobre modificar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y porque el tratado anterior establecía relaciones totalmente injustas hacia México. Es decir, por ejemplo, los canadienses y los estadounidenses podían venir a trabajar con mayores facilidades a México, pero un mexicano tenía que pasar por un proceso mucho más difícil para venir a trabajar aquí a los Estados Unidos o Canadá. Los dos países, bueno, los tres, porque el tratado se firmó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se aprobó que los salarios de los obreros en México que trabajaban en fábricas canadienses, estadounidenses, eran mucho más bajos, mucho más bajos que el salario de un obrero norteamericano o un canadiense. Y lo aprobó el gobierno de Canadá. Es decir, ahí se le olvidaron los derechos humanos, los derechos laborales. También aprobaron que al trabajador mexicano se le prohibió formar sindicatos laborales. Entonces, ahí como que empecé, dije, ah, caray, ¿Canadá aprobó esto? Pues no, que es un país en favor de los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de los niños. Y lo de las tumbas es muy triste. Y es una realidad que, por ejemplo, pasa constantemente en México. México es una fosa común, todo el país. Porque día tras día tú ves a las mujeres, a las madres, a las hermanas, sobre todo son las mujeres las que están haciendo la búsqueda de los desaparecidos, de sus muertos. Y no hay justicia, como pasa, por ejemplo, con estos niños que encontraron, es decir, todos estos niños que encontraron enterrados, ni siquiera tienen derecho a un hombre, ni siquiera a eso. Entonces, dices, pues, ¿Dónde quedó la justicia? Y una sociedad donde no se hace justicia es una sociedad enferma. Porque para sanar necesitas tener ese sentimiento de que se te hizo justicia. Si no, es muy difícil llevar la vida. Para mí es el primer paso. La sociedad necesita hacer justicia. Sí, ciertamente es siempre la ley del más poderoso. Es la ley del que tiene más fuerza para imponer sus creencias, sus pensamientos, sus interpretaciones, sus propias debilidades. Es algo demasiado visto, desgraciadamente. Algo que en este siglo XXI ya podríamos estar dejándolo detrás. En este siglo XXI, donde ya estamos tan cerca de colonizar otros mundos. Y si miramos lo que hemos hecho en este mundo con las distintas colonizaciones, porque en realidad no hay ningún continente que fue colonizado. Cada continente tenía su propia población en todo momento. No es que hubo continentes desiertos donde alguien llegó a colonizar. No, en cada lugar de este mundo siempre hubo habitantes, ¿verdad? Una pregunta. ¿El internado era dirigido por una organización católica? Eran iglesias católicas. La iglesia católica manejaba estas escuelas rurales que recibían a los chicos, a los hijos de los indígenas de Canadá. Pero no es que los recibían, eran separados de sus familias y eran enviados a estas escuelas porque se consideraba que los padres ya no podían ser integrados a la cultura de Canadá, pero los niños sí. Entonces, sacan a estos niños de sus familias, ¿no? Como decimos nosotros, para lavarles el cerebro, ¿no? De que los van a criar a la manera que ellos quieren. ¿Deciden eliminarlos? No sé si eso es lo que no está claro en las noticias. No es que deciden eliminarnos, pero sí se ha probado que la vida diaria en esos internados era muy dura. Es decir, los chicos no fueron tratados como si fueran hijos de otros canadienses, sino que fueron tratados como hijos o como chicos de segunda o de tercera. Entonces, los albergues eran muy precarios, la atención médica no era de la mejor, la comida no estaba siempre ahí. Entonces, hubo muchos fallecimientos. Hubo muchos, y no se sabe, no sé si se puede llegar a saber, después de tantos años, si realmente hubo un plan concertado para eliminarnos, eliminarlos, pero ciertamente es que murieron de a cientos y cientos y cientos. Y no es raro pensar en eso, lo que ocurre con un niño cuando es apartado de su cultura, cuando es apartado de sus familias, cuando es vestido en ropas que no son las de él o ella, donde nacieron, donde se les instala una creencia que no es la de ellos, no es la que mamaron desde su infancia. Esos niños pasan por una depresión tan grande que de todo puede ocurrir. Y entonces, bueno, pero lo cierto es que están descubriendo estas tumbas sin marcas y eso que el gobierno canadiense ya hace años atrás, no recuerdo exactamente qué año, pero ya unos años atrás, a fines del siglo XX, había reconocido que esas escuelas habían sido un fracaso. pero este es un nuevo descubrimiento que lo lleva a una dimensión mucho más distinta. Sí, me imagino que como todos los niños en cada clase, cada uno tiene una personalidad distinta y me pregunto si los que ellos se daban cuenta que eran un poco muy líderes que podrían causar revuelo fueron los que lamentablemente fallecieron. Uno nunca sabe. Un resfrío, sabemos que Canadá también tiene inviernos muy crudos y serían métodos muy simples. Una neumonía y pues mal cuidada. Sí, pero es algo muy triste. Pero bueno, Rosario, literatura latinoamericana. Vamos a ver, pero a ver si estamos como para escuchar una canción antes de cambiar de tema. Me parece que sí. Bueno, entonces vamos a traer acá, a ver si la puedo encontrar acá, si la tengo aquí. Es un poquito larga, pero vamos a ponerla por lo menos un rato. esta es una canción en vivo sobre, en un concierto para las celebraciones de la Semana de la Comunidad Andina en Quito, Ecuador, en el año 2004 por el trubador de Latinoamérica, Facundo Cabral, y se llama Me dijeron por ahí. Es el gaucho de la pampa donde comencé a cantar, es el gaucho de la pampa donde comencé a cantar, que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar, que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar. Si te tenés que cuidar tanto todavía no es tu mujer. Una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel, una tarde mexicana me dijo Laura Esquivel, a la mesa y a la cama solo se llama una vez, a la mesa y a la cama solo se llama una vez. Tenés que estar atento porque por ahí te quedás afuera de la fiesta. En la sierra Tarahumara a una niña le escuché, en la sierra Tarahumara a una niña le escuché, ¿pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer? ¿Para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Al costado de Florencia un jesuita me enseñó al costado de Florencia un jesuita me enseñó que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio, que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. San Agustín le aconsejaba solo pide justicia, pero sería mejor que no vivir en nada. O de ocho, he dicho de otra manera, no interrumpa con tu pequeña cabeza la graciosa tarea del Señor. Mi madre creía que el que va al templo a pedir no es un cristiano, sino un mendigo. su oración claro, ¿cómo no voy a ser el hípico? Mi amigo me decía, mi amigo psicoanalista me decía que yo tenía complejos de hípicos hasta que conocían a mi madre. Cuando conocían a mi madre empezaba a suceder algo que ni siquiera Freud hubiese podido explicar. Mis amigos comenzaban a tener complejos de hípicos con mi madre y no con la madre de ellos. Así de grande. El que va al templo a pedir no es un cristiano, sino un mendigo. Por eso su oración directa decía, Señor, te pido perdón por mis pecados ante todo, por haber peregrinado a tus muchos santuarios olvidando que estás presente en todas partes. En segundo lugar, te pido perdón por haber implorado tantas veces tu ayuda olvidando que mi bienestar te preocupa más a ti que a mí. Y por último, te pido perdón por estar aquí pidiéndote que me perdones cuando mi corazón sabe que mis pecados me son perdonados antes que los cometa. Tanta es tu misericordia, Señor. Los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar, que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar. Y aquí nos despedimos de Facundo Cabral. Creo que algún día vamos a poner esta canción en su totalidad y sobre todo da para dedicarle un programa entero a Facundo, realmente. Pero tenemos literatura latinoamericana acá y un tema muy interesante que nos trae Rosario. Cuéntanos. Bueno, gracias Rob. Antes de empezar, quiero recordar una idea de una amiga mía y cuando me la dijo, la adopté y ella me decía los libros, tú no encuentras a los libros, los libros te encuentran a ti, llegan a tu vida cuando tú los necesitas. Entonces, una vez, hace como cinco años andando en una biblioteca de aquí, en una librería de aquí de New Pulse, me encontré un librito que se llama Testimonios sobre lo Invisible y me llamó la atención más que nada porque venía un artículo de Jorge Luis Borges y lo primero que pensé, ah, los americanos están leyendo a Jorge Luis Borges, lo voy a llevar y lo olvidé, lo olvidé como por, como por unos cinco años y el subtítulo es Ensayo sobre Swedenborg. Yo no sabía ni tenía idea quién era Swedenborg o quién fue Swedenborg. Y luego, en febrero, tuve muy malas noticias, pero, este, y me puse a ver Netflix, aquí voy a hacer un anuncio sin querer, y me puse a ver una película según yo de terror que se llama El Mundo de Cosas Vistas y Cosas Oídas y resulta que es una dramatización sobre una idea de Swedenborg y cuando menciona de Swedenborg dije, ¿ese nombre me suena? Inmediatamente fui y corrí a ver si encontraba el libro y era el mismo, el mismo personaje, el de la película y el del libro y resultó que sí. Y dije, bueno, pues lo voy a leer y al irlo leyendo toda esta frustración que traía, toda esta ansiedad como que fue descendiendo y dije, es que este era, es que ese libro me encontró y volvió a aparecer en el momento que yo lo necesitaba. Pero ahora sí entremos en materia. Bueno, Swedenborg fue un científico del siglo XVIII y que se dedicó a la ciencia, pero tuvo como una, experiencia mística y a partir de ese momento empezó a escribir sobre su experiencia. Y Jorge Luis Borges comenta sobre él porque Borges nos señala que el pensamiento de Swedenborg o la experiencia más bien de Swedenborg influyó notablemente en su literatura. y la idea principal de Swedenborg es que como decía Rob, todos, todos, bueno, la idea principal es que el ser humano es divino y Dios es humano y todos formamos parte de una unidad que nosotros le podemos llamar Dios, la naturaleza, el universo y que podemos experimentar esta unidad cuya base es el bien. Swedenborg, como nos dice Jorge Luis Borges, utiliza toda la simbología cristiana, es decir, obviamente era hijo de padres protestantes y pues utiliza las herramientas que tiene a su disposición culturalmente, en este caso el cristianismo, para expresar su experiencia y Jorge Luis Borges va haciendo una una analogía entre otro gran artista o pensador que fue Dante Alighieri y Swedenborg y él dice, bueno, llegan los dos a describir el mundo o experiencias del más allá, no sobrenaturales, no con este sentido que le damos nosotros de misterioso, tenebroso, no, simplemente más allá de la experiencia física y nos dice que la diferencia entre ambos es que Dante nos describe todo un mundo en términos geográficos, en términos del espacio y para y en Swedenborg es lo que nos describe son más bien estados de conciencia y una idea que me impresionó a mí es que para Swedenborg el infierno y el cielo no están después de la muerte, sino que para él hay varios infiernos y varios cielos y que los vivimos hoy y ahora estando en este cuerpo en este momento y Swedenborg establece que porque la divinidad, bueno, porque Dios nos dio el regalo de la libertad, del libre albedrío, entonces uno va decidiendo cómo va a conducir su vida y esto te puede llevar a un infierno en vida o te puede llevar a un estado de conciencia donde estás como viviendo en el en el cielo y entonces para Swedenborg cuando morimos pasamos ese infierno que llevábamos dentro lo continuamos en la siguiente en la siguiente etapa y para Swedenborg todo, todo este universo es decir, por ejemplo, Rob hablaba de las tumbas, entonces toda esa maldad o todo ese infierno que significó para los niños vivir ahí como que queda en la atmósfera y los que perpetraron el mal es que vivían en el completo infierno y para Swedenborg esta situación pues a unos les va a producir por ejemplo al que al que efectúa el mal al que lleva al que es responsable del mal le va a crear una situación interior vamos a decir de infelicidad aunque nosotros podamos ver a las personas contentas disfrutando no sé del bienestar económico fama dinero interiormente son han perdido el alma y al perder el alma perdieron todo y los que sufren de estas injusticias para Swedenborg en el momento en que en que en que el individuo logra a pesar de todo su sufrimiento vivir en un cielo es decir es cuando recupera la dignidad humana es decir hay dignidad dentro del sufrimiento a pesar de las humillaciones a pesar de todo esto y todo 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 este mundo forma una unidad ahora Jorge Luis Borges nos dice bueno nosotros podemos creer que hay un cielo muchos cielos y otros infiernos después de esta vida y que vamos a pasar a ese cuando muramos vamos a vamos a ir a un cielo o vamos a ir a un infierno porque Swedenborg los va categorizando por ejemplo hay un cielo vamos a decir para las que fueron buenas madres hay un infierno para las que fueron malas madres o sea va como categorizando a la humanidad y pero para Borges lo importante es que por lo menos que seas o no seas religioso en el sentido de que pertenezcas o no a una iglesia te da un código de conducta y que en ese sentido el pensamiento de Swedenborg es 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 muy valioso porque te da te te habla sobre esta idea del bien y te va dando como como el porqué hay que llevar una vida moral incluso Swedenborg influyó en pensadores como Emanuel Kant que es el padre del racionalismo durante la ilustración y Emanuel Kant o sea más científico más lógico que Emanuel Kant no puede haber y él incorporó o incorporó varios elementos del pensamiento de Swedenborg y esta idea de que y precisamente nos da esta idea moral cuando dice todos somos Dios y Dios es un hombre o sea el universo el alma tiene forma de hombre y así claro Swedenborg como lo digo es cristiano y así como Cristo sufrió en la cruz y para él lo valioso no es que Cristo sea divino sino que Cristo es humano y llega un momento en que se queja del dolor en que lo siente lo sufre como cualquier otro humano y en ese momento dice Swedenborg todos todos nos asemejamos a Cristo y y lo valioso del cristianismo para Swedenborg es que Cristo es humano y nosotros los seres humanos somos también divinos entonces la humanidad y lo divino forman una unidad que hay que que hay que respetar que hay que rendirle honor y para él eso fue la experiencia mística entender que cada ser humano es a la vez divino y a partir de esta idea pues se puede establecer la dignidad no solamente de los de los hombres y de las mujeres sino también de del mundo en general del del mundo vegetal del mundo mineral del mundo animal porque para Swedenborg y esta es una idea que también influyó en un psicólogo que fue alumno de Freud Carl Jung para Swedenborg lo que hay aquí lo que nosotros vemos es un reflejo de estos mundos que que están más allá de esta vida y este y que serían los arquetipos por ejemplo así es mira Rosario en en las tradiciones orientales o en las tradiciones también budistas se dice que así como es aquí abajo así es ahí arriba que son reflejos o espejos de un mismo mundo y y recordemos que Swedenborg y estamos llegando ya a los últimos cuatro minutos del programa de hoy Swedenborg fue un científico fue un matemático fue un astrónomo fue un médico hasta que cumplió 54 años creo que o 54 o 56 años no estoy seguro una de esas dos edades donde tiene esta experiencia mística y a partir de ese momento se dedica a explicar y a transmitir la espiritualidad pero con los instrumentos de la ciencia y estaba en esa época en la época de él ahí en el siglo 18 donde se decía que en realidad y él lo había comentado alguna vez que Dios lo había le había dado las llaves para que en cualquier momento él pudiera acceder al paraíso y al infierno y regresar para poder transmitir ese conocimiento a los seres humanos y será tan interesante lo que estamos tratando que los teléfonos han empezado a llamar aquí pero no nos dijiste tu anécdota me quedé con la curiosidad tienes razón mira la anécdota todo está relacionado acá en este programa del día de hoy muy curioso ayer con Caro estábamos grabando otro programa de radio la Mesa de Barrio y en Mesa de Barrio teníamos a uno de los invitados una persona ahora muy interesante tiene ochenta y pico años en este momento es profesor universitario de litera aquí está esperemos que no se escuche mucho porque no lo puedo frenar ahora pero él había llegado a conocer personalmente a Jorge Luis Borges en una visita que Borges hizo a California a la universidad donde él estaba dando clases y tuvo una ocasión de reunirse con él y de conversar e intercambiar así comentarios y él dijo que fue una experiencia muy muy importante en su vida ese encuentro que él tuvo con Borges sí de veras que todo está conectado impresionante Rosario que nos dejaste para ir a investigar un poco más nos dejó abierta ahí la puerta sí cuando yo estaba leyendo esto y que yo estaba en medio de mi problema que todavía sigue mi problema pero ya por lo menos lo puedo manejar mejor pensé es que hay cosas más importantes más íntimas como como esto que nos dice Borges sobre Swedenborg y por cierto conseguí la obra de Swedenborg en español la bajé de la de la red les voy le voy a pasar a Rob y a ti el enlace por correo electrónico por si lo quieren compartir en un siguiente número de la revista por las personas que quieran leer directamente a Swedenborg y está en español muy bien muchísimas gracias Rosario y con esto damos término al programa de hoy hasta la semana próxima chau caro chau Rosario gracias esto es la revista al aire una producción de ABC Latino Media Network conectando e informando a la comunidad latina porque los latinos ya no somos minoría síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital multimedia y bilingüe en www.abclatino.net escríbenos a info arroba abclatino.net y